¿Qué hay amigos? ¿Listos para conocer los paisajes de África? Sigamos con este recorrido en el quinto episodio de La Vuelta al Mundo en una sentada. El continente africano es el que cuenta con el mayor número de países, con un total de 54. Empezaremos el recorrido desde la región de África del Norte. Esta es la montaña sagrada Jebel Barcal del antiguo reino de Napata, en Sudán. La capital de este país es Khartoum. Aquí observamos la gran esfinge de Giza, símbolo de Egipto, capital El Cairo. Ahora vemos el antiguo teatro romano de Leptis Magna, en Libia, capital Trípoli. En esta imagen, las ruinas de la antigua ciudad de Cartago, en Túnez, capital Túnez. Aquí tenemos otro conjunto de ruinas romanas, en este caso de la ciudad de Timgat, en Argelia, capital Argel. En esta escena se aprecia la cordillera de los Montes Atlas, desde las tierras bajas de Marruecos. Capital, Rabat. Antes de pasar a la siguiente región, observemos la Catedral de San Francisco de Asís de El Ayun, la ciudad que funge como capital del Sahara Occidental, un territorio disputado por la República Árabe Saharaui Democrática, que en realidad es un estado con reconocimiento limitado. Primer punto de control, llevamos seis países. Ahora avanzamos hacia el África Occidental, región que muestro en dos partes debido a que son bastantes países. En la primera sección tenemos nueve de ellos. Desde el Sahara Occidental llegamos ahora a la mezquita central de la ciudad de Noakchot, la capital de Mauritania. La siguiente imagen nos presenta la isla de Santo Antón, en el país insular de Cabo Verde, cuya capital es Praia. Aquí vemos una porción del río Gambia en el Parque Nacional Niocolocova, en Senegal, capital Dakar. Siguiendo al río Gambia hacia su desembocadura, encontramos esta imagen de la Reserva Natural Abuco, en el país de Gambia, capital Banjul. A continuación, un área costera con manglar de la región de Biombo, en Guinea-Bissau, capital Bissau. Vemos ahora la selva tropical lluviosa del macizo de Siama, en Guinea, capital Conakry. Aquí una vista aérea de la ciudad de Freetown, la capital de Sierra Leona. Esta imagen muestra la capital del país tropical de Liberia, es decir, Monrovia. Y aquí observamos la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, en la ciudad de Yamuzucro, la capital de Costa de Marfil. Segundo punto de control, llevamos 15 países. En esta segunda sección de África Occidental, encontramos 7 países. Continuamos con esta vista del mayor embalse del mundo, el lago Volta en Ghana, capital Acra. Aquí un paisaje con el monte Agú en el fondo. Esta es la montaña más alta de Togo, capital Lomé. En esta imagen se observan unas casas de la ciudad de Gambie, también llamada la Venecia Africana, ubicada en el país de Benin, capitales Portonovo y Cotonú. Aquí vemos la gran mezquita de Bobo de Olaso, en Burkina Faso, capital Ouagadougou. Esta es la mezquita de barro más grande del mundo. Está ubicada en la ciudad de Yen, en Malí, capital Bamako. Vemos ahora un oasis en la comuna de Vilma, en Níger, capital Niamey. Y aquí observamos la mezquita nacional de Abuya, en Nigeria. La capital de este país es precisamente la ciudad de Abuya. Tercer punto de control, hasta aquí llevamos 22 países. En la siguiente región, que es África Central, tenemos 9 países. Continuamos con este paisaje del lago Katam, en la región de los lagos de Unianga, en el país de Chad, capital Yamena. Aquí podemos observar una familia de elefantes, en la Reserva Especial de Sanga Sanga, en la República Centroafricana, capital Bangui. Seguimos hacia el Monte Camerún, que le da el nombre a este mismo país al ser su cima más alta. La capital de Camerún es Yaoundé. Ahora tenemos una vista hacia el Parque Nacional Monte Alén, en Guinea Ecuatorial. Capitales Malabo y Oyala. En esta imagen se aprecia el singular pico de Saun Grande, en la isla de Santo Tomé, una de las dos que conforman el país de Santo Tomé y Príncipe, y en la que a su vez se encuentra la ciudad capital, Santo Tomé. Esta es una vista del río Ogowé, cuya cuenca está comprendida casi totalmente en el país de Gabón, capital Libreville. Este es un paisaje del departamento de Platú, en la República del Congo, capital Brazzaville. Llegamos ahora al imponente Parque Nacional Salonga, en la República Democrática del Congo. Ojo, no confundir con la anterior República del Congo. La capital de este país es Kinshasa. Y aquí encontramos la fortaleza de San Miguel, en la ciudad de Luanda, capital de Angola. Cuarto punto de control, llevamos 31 países. La siguiente región es África del Sur. En esta únicamente encontramos 5 países. Viniendo de Angola, llegamos ahora a este árido paisaje del desierto 45, en el desierto de Namib, que da el nombre a Namibia, capital Benhug. Después tenemos a la colina del Parque Nacional Mapungubwe, en Sudáfrica. Este país tiene 3 capitales, Ciudad del Cabo, Pretoria y Bloemfontein. Ahora vemos un paisaje a través de Sanipas, un paso de montaña que desde Sudáfrica nos muestra ahora el país del Esoto. La capital de esta nación es Maseru. Aquí vemos un lago con hipopótamos en la reserva Milwane, en Esuatini, también llamado Suacilandia. Las capitales son Babane y Lobamba. Y aquí una vista aérea del delta de Locabango, en Botsuana, capital Gaborone. Quinto punto de control, hasta aquí van 36 países. ¿Quieres ver más contenido como este? Suscríbete dando clic justo aquí, para que te enteres cuando suba nuevos videos. Llegamos a la última región del continente, África Oriental, región que también dividí en dos partes. Esta primera sección abarca 9 países. Desde Botsuana nos dirigimos al Parque Nacional Wangue, la reserva más extensa de Zimbabue, capital Harare. Seguimos hacia el Monte Binga, la más alta montaña de Mozambique. La capital es la ciudad de Maputo. En esta vista podemos apreciar el lago Malawi, que le da el nombre a este país. La capital de Malawi es Lilongue. La siguiente imagen corresponde al río Cafue, que discurre íntegramente por Zambia. Capital Lusaka. Ante nosotros, el fenómeno migratorio de las manadas de Ñus en el Parque Nacional Serengeti, Tanzania. Capital Dodoma. Ahora observamos un grupo de hipopótamos en el Parque Nacional Russisi, Burundi. Su actual capital es Jitega, aunque es común encontrar en la bibliografía referencia a Puyumbura, la antigua capital. Pasamos ahora a esta vista del lago y las montañas de Virunga, en Ruanda. Capital Kigali. Aquí tenemos un paisaje con el Monte Kadam al fondo, en el país de Uganda. Capital Kampala. Y este es el Monte Kenia, la cima más alta del país que lleva este mismo nombre. La capital de Kenia es Nairobi. Sexto punto de control. Llevamos 45 países. Concluimos con esta segunda sección de África Oriental, que abarca otros 9 países. Aquí observamos la cuenca del río Sobat, en Sudán del Sur. La capital de este país es Yuba. Ahora nos encontramos con el Parque de Estelas del norte de Aksum, Etiopía. Capital Addis Abeba. Esta es la Catedral Católica de la ciudad de Asmara, la capital de Eritrea. Continuamos por esta orilla del lago Asal, en el país de Djibouti. Su capital es la ciudad con este mismo nombre, Djibouti. Vemos ahora la mezquita de Izbaja y Siga, en la ciudad de Mogadiscio, la capital de Somalia. Cabe recordar que dentro de Somalia se ubica el territorio de Somalilandia, el cual es un estado con reconocimiento limitado. De aquí nos dirigimos hacia los países insulares del África Oriental, y llegamos a la playa de Ansecocos, en las islas Seychelles. La capital de este país es Victoria. Nos dirigimos hacia la isla de Anjuan, que pertenece al archipiélago de las Comoras. La capital de este país es Moroni. Esta imagen corresponde a la avenida de los Baobabs, los árboles emblemáticos de Madagascar, capital Antananaribo. Y nuestro recorrido termina en la ciudad cibernética de Ebene, en Mauricio, capital Port Louis. Así concluye el recorrido por el continente africano. ¿Qué tal, eh? ¿No te dieron unas ganas de conocer sobre los parques nacionales de África? Dime con un like si te gustó este episodio, y date una vuelta por mi canal para conocer más sobre biodiversidad. Nos acercamos ya al final de nuestra vuelta al mundo en una sentada, así que prepárense, porque el siguiente episodio volaremos sobre playas e islas paradisíacas en el remoto continente de Oceanía. No te lo pierdas en el siguiente episodio de Series Vivas, tu conexión con la biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!